Carlista, ¿me puede narrar brevemente qué fue lo que sucedió el pasado sábado en el centro educativo de Eusebio Manzúet? Mira, la situación es la siguiente. La ingeniera me llama de que fuera a recibirle que ella va a reiniciar los trabajos. Además, debo recibir el equipo que va a ser el cultrante. En eso acudo, eso de las 8 de la mañana, mi trabajo para recibirla, recibir la ingeniera. Recibí el equipo y estoy monitoreando a ver cómo van los trabajos. En eso la ingeniera ya había salido, había salido un personal de apoyo que había en la comunidad. Porque como la señora se estaba oponiendo a que se hiciera ese filtrante, ellos me dieron apoyo. Pero en un momento de descuido que yo iba de donde está el trabajo hacia la oficina, para yo reportarle al ingeniero lo que está sucediendo, es que me interceta la Rosilendi y me dice, así te quiero encontrar. Yo le digo a ella, yo no quiero problemas porque yo simplemente estoy trabajando inmediatamente, sin más nada. Me voló encima. Su mamá inmediatamente, que ella me huele encima, sale, me huele encima también. Con un objeto cortante, exactamente no puedo definir cuál, porque las cosas ocurrieron tan rápido, me hirieron el roto, esa herida. Además, todo eso, pienso que con alguna piedra u otro objeto, me golpearon porque tengo un hematoma fuerte ahí. Eso fue el sábado, y pude observar cómo se encuida. Carlista, ¿me puede narrar brevemente qué fue lo que sucedió el pasado sábado en el centro educativo de Eusebio Mansueta? Mira, la situación es la siguiente. La ingeniera me llama de que fuera a recibirle, que ella va a reiniciar los trabajos. Además, debo de recibir el equipo que va a ser el filtrante. En eso, acudo a eso de las 8 de la mañana, a mi trabajo, para recibirla, recibí la ingeniera, recibí el equipo y estoy monitoreando a ver cómo van los trabajos. En eso, la ingeniera ya había salido, había salido un personal de apoyo que había en la comunidad, porque como la señora se estaba oponiendo a que se hiciera ese filtrante, ellos me dieron apoyo. Pero en un momento de descuido, que yo iba de donde está el trabajo, hacia la oficina, para yo reportarle al ingeniero lo que está sucediendo, es que me interceta la Rosy Lenny, y me dice, así te quiero encontrar. Yo le digo a ella, yo no quiero problemas, porque yo simplemente estoy trabajando inmediatamente, sin más nada, me voló encima. Su mamá inmediatamente, que ella me huele encima, sale, me huele encima también, con un objeto cortante, exactamente, no puedo definir cuál, porque las cosas ocurrieron tan rápido, me hirieron el roto, esa herida. Además, todo eso, pienso que con alguna piedra u otro objeto, me golpearon, porque tengo un hematoma fuerte ahí. Eso fue el sábado, y pude observar cómo se en cuenta.